¡Tapate! ¡Tapate, por favor! ¡Tapate! ¡Tapate! ¡Qué le tengo que contar algo! ¡Tapate! ¿Están dando vueltas todavía? ¡Vamos! ¡A su cuarto se va a dormir! ¡La de crecer no puede contar! Seguramente todos están en sus lugares. ¿A qué le vamos a decir al preceptor cuando vea a mi acoluchi dentro de mi cuarto? ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que están en mi curso! ¡Y lo bueno en ese tema de impulsión! ¡No se me pide a la sedista! ¡No! ¡Los dos! ¡Los dos! Vamos a tener que una explicación, ¿sabes por qué? ¡Que sos el único varón que está conmigo! ¡Sos tan responsable como yo! ¡Es más! ¡Vos podés haberme obligado a entrar! ¡No, no! ¡Eso no fue así! Bueno, yo por lo menos estoy vestida.